En el día de ayer confluimos con UDOCBA y con ATE, que también pararon y nos movilizamos a La Plata, a la gobernación, donde hicimos un acto para reclamar la normalización del pago de los salarios, que siguen adeudados, la situación de las escuelas, la situación de múltiples reclamos que no tienen respuestas en la provincia, pero principalmente se concentra en el pago de los salarios. Mirá, el problema de la falta de pago arranca desde 2012 con un cambio de administración, donde entra la nueva ministra, Nora Lucía, y a partir de ese momento, no solamente docentes, sino también compañeros auxiliares, empiezan con problemas de la falta de pago. Hay un porcentaje muy alto de docentes, en caso particular del ex nacional de San Isidro, de la media 8, por ejemplo, donde hay un gran porcentaje de compañeros que todavía sigue sin cobrar lo que corresponde. En el caso nuestro, la seccional está dirigida por la lista celeste, y lamentablemente hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta a ninguno de todos estos reclamos que venimos haciendo, por eso estamos participando junto con los compañeros de las sesiones de oposición de las medidas que estamos haciendo en conjunto, porque los reclamos son comunes.